Hola, ¿qué tal amigos de Golazo? Estas son las noticias deportivas más relevantes en Honduras y el mundo hoy jueves 28 de mayo. Les saluda Germán Briseño. La Premier League de Inglaterra se reanudará el 17 de junio, más de tres meses después de haber sido suspendida debido a la pandemia de coronavirus. Esto lo anunció el día de hoy la BBC de Londres, confirmando las informaciones de otros medios. Dos partidos atrasados, incluidos un duelo entre el Manchester City y el Arsenal, serán disputados este 17 de junio para poner al día el calendario. Y la Unión de Fútbol de Rusia anunció hoy que ha recibido autorización gubernamental para disputar partidos de liga con espectadores en los estadios cuando la competición se reanude el próximo 21 de junio. En la primera fase solo se permitirá un 10% del aforo en los estadios, una cifra que catalogan como segura para los aficionados y se respetan todas las medidas de precaución según un comunicado del organismo deportivo. Y la Federación Española de Fútbol abrió la puerta a finalizar la actual temporada jugando también los viernes y lunes, después de que la justicia desestimara el día de hoy una denuncia de la Liga en contra de la Federación por la prohibición inicial de programar partidos esos días. La Liga consideraba que es una competencia suya fijar las fechas y horarios del campeonato, mientras que la Federación Española afirmaba que se puede fijar los horarios, pero no el día de disputa de la jornada, ya que eso era una atribución de ese organismo. Y en el campo nacional, Julio del Palomo Rodríguez, entrenador uruguayo del Club Honduras Progreso, sorprendió en las últimas horas al solicitar al gobierno de Uruguay para que lo puedan sacar del territorio hondureño. El exjugador y hoy estratega llegó en febrero del presente año para tomar las riendas del cuadro progreseño y luego de la cancelación de clausura de 2020, se pudo salvar la categoría del equipo, por lo que hoy ha quedado su futuro incierto. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias deportivas usted las puede leer en golazo, siempre en www.laprensa.hn. También le recordamos permanecer en casa, lavarse las manos y colaborar para vencer juntos al coronavirus. Muchas gracias.